Pues amigas y amigos y bienvenidos hoy a un nuevo video de fibra de vidrio FR Más que ahora les voy a compartir un poco de la práctica Pero también les voy a dar un poco de la teoría de cómo trabajar la fibra de vidrio Y arreglar cualquier pieza en realidad Cualquier pieza que tengas tú la necesidad de arreglarla Desde una casa de perro, desde una tapa de moto, una salpicadera La defensa de tu carro, para echar tu tinaco, tu lavadero Lo que tú tengas ahí de problema que esté roto Con fibra de vidrio puedes arreglar lo que tú quieras Aprovecha para darle la más cordial bienvenida a las nuevas y a los nuevos seguidores A tu canal de fibra de vidrio FR Comenzamos Bueno, mientras quiero decirles que aquí tengo una cola de pato Una pieza Esta es la otra parte de la cola de pato que tenemos Posiblemente es como de goma Es la verdad, es una cola de pato como de goma Entonces vamos a parcharla con fibra de vidrio Y a ver que tal queda, ¿no? De la misma manera, amigos y amigos, hay que entender que este Aquí tenemos ya la fibra preparada Estaremos usando una lija para esa reparación O también una selleta La podemos usar también, ya sea entera o un cacho Una cuchilla que esté filosa No nos pueden faltar las brochas, una brocha que nosotros elijamos Para que ya tengamos para trabajar, ¿no? Ya tenemos todas nuestras cosas aquí listas Entonces vamos a este... Aprovecho para decirles que en realidad La casa de perro también se va a preparar De la misma manera como vamos a hacer cualquier reparación, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a lijarla por aquí, por afuera De manera que tenga tres dedos de... Para acá Tres dedos aquí Y tres dedos la otra pieza también para cuando una Vamos a pegarla por la parte de afuera Vamos a lijarle bien chido Lo podemos lijar con la lija Con la cegueta De manera que se borre la pintura Y que quede este... Digamos el material ya limpio Para que agarre bien nuestra fibra Es lo que vamos a hacer Tanto en las casas de perro Tapas Este... Salticadera Todas las piezas que vamos a arreglar También defensas y todas las piezas Tienen que tener el mínimo tres dedos De cada lado Para que agarre bien nuestra fibra Las lijo ahorita, se las muestro ya lijadas Pues conmigo, así vamos a hacerle entonces Que a lijarle con la cegueta Ahí le estamos quitando la pintura Y lo que vamos a hacer con las dos piezas ¿Vale? De un lado primero vamos a pegar Después vamos a voltear del otro lado Para acabarlas de unir ¿Vale? Entonces este... Acabo de lijar Y la uno para acá con cita canela Para pegar la primera parte Pues amigos como ven ahí ya está Este... Nuestra pieza ya completamente limpia Y acomodada aquí en la mesa Para que este... Lo mismo hagan ustedes Cuando este... Vayan a parcer sus piezas Únalas con este... Con cita canela Y acomodenla en el lugar Donde no se les vaya a menear Yo aquí voy a echarle mi resina Nada más voy a echarle la necesaria Para que esté muy poquita La que voy a ocupar Ahí está Nada más voy a ocupar esta Entonces ya corte yo mi fibra Que nada más voy a poner una capa A esa parte ¿No? Después la voy a voltear Y aplicarle la otra... La otra capa Entonces aquí está Vamos a echarle tanto... Entonces vamos a echarle el catalizador Un chorrito Un chorrito que sea necesario Ahí está Acá se van a observar Aquí ya tengo también preparado El timetil Porque voy a echarle un poco de dimetil Para que seque más rápido Yo voy a menear bien mi resina Para que se menea el catalizador Entonces voy a mojar mi fibra Sobre la pieza ¿No? La voy a mojar aquí sobre la pieza Y vamos a echarle el dimetil Para ver que tan rápido Nos seca nuestra pieza Ya que hoy está haciendo un poco de frío Entonces quiero que seque rápido Ahí es lo que vamos a ver Para que... Para eso se usa el dimetil Para que seque rápido Entonces echamos unas gotitas de dimetil Unas tres Porque en realidad Sí que es fuerte Este dimetil Entonces lo mezclamos acá Lo meneamos De manera que se conjunte Ahí está Entonces la voy a voltear aquí A que agarre bien Si da la pieza ¿No? La siento yo con la brocha De manera que me quede bien Como yo deseo Ahí está ya listo ¿Vale? Vamos a esperar que seque A ver vamos a ver cuánto tiempo seca Aprovecho para decirles que Cuando ustedes acaban de usar su brocha Hay que lavarla con tiner O aguarras Lo que tú quieras En este caso yo la lavo con Después de usar la fibra de vidrio Y la resina Con jabón de roma Jabón de polvo Aquí está mi bote con agua Donde yo la voy a lavar Con su jabón La gota seguimos Vamos a lavarla bien chido Para que no se meche Para que no se meche a perder Y esa es la pieza que Como les dije Estamos arreglando hoy Que es un alerón de camioneta Quiero aprovechar para decirles Amigas y amigos Que en realidad Como usar la fibra de vidrio En este caso Nosotros normalmente Estamos usando resina De M70x60 De poliformas plásticas La tienda se llama Poliformas plásticas De aquí Se conoce mucho aquí en México Por supuesto que hay muchas Tiendas A lo largo y ancho Del país O por si acaso A veces No está poliformas Hay muchos proveedores De otros tipos de resina Tiendas de resinas Más cercanas Donde venden fibras Resinas Catalizadores Pigmentos Todo lo que Necesitas tú Para trabajar La fibra de vidrio Y por supuesto Talco industrial Calcita Y todos los derivados Para que hagas tu propia pasta Y tus propios pigmentos Y yelcos Y colores Claro No se puede olvidar La serie y la película Todo se lo encuentras En tu tienda De fibras y resinas Más cercana Ahí donde te encuentras Bueno amigos Como ya ven Ya se secó Nuestra resina al 100% Entonces ahora aquí Este vamos a Aprocho para decirles Que en realidad Con la fibra de vidrio Puedes hacer tú Cualquier pieza Que te propongas Al final de cuentas Hay piezas fáciles Piezas difíciles O cualquier reparación Siguiendo los pasos Que hay que hacer En este caso Hay que usar la cinta canela Para cuando sea necesario Unir las piezas Que tú tengas Un rompecabezas O lo que sea Ya sabes que tienes que Comprar tu resina El catalizador Este fibra de vidrio Y tu canijo Este Canija brocha Para hacer tus parches Y resanar tus propias Piezas que tengas Ahí en tu casa Siguiendo los pasos Que yo te estoy mostrando Aquí en esta pieza Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a A levantarla Despacio Es que ahí está Ya se llenando De hecho chido Como les dije De acá al lado Le puse un poco De cinta canela Para que Amarrara la pieza Y no se fuera A menear tanto Igual ustedes pueden Háganle lo mismo Entonces lo que voy a hacer Ahora voy a cortar El sobrante con la cuchilla También lijarlo con la lija Para ponerle Otro cancho de fibra Que le falta aquí Ahí va a ir Recuerde que Hay que lijarle bien Con una lija Con una cuchilla Con lo que tú tengas A la mano Es lo importante Después Tu fibra debe de agarrar Entre dos Y tres dedos A lo ancho De cada Parte que vas a pegar Vamos a ponerle Su fibra acá Lógico Resina Y su catalizador Y si es necesario Tanto dimetil Que ese es Seca rápido A ustedes no se los recomiendo Pero hoy Porque hace un poco de frío Pues a mí Repare mi resina Quiero decirles Que le eché un poquito Un chorrito de catalizador Hace rato Usamos dimetil Como acelerador Ahora vamos a usar Cobalto Que también es un acelerador Para cuando hace un poco de frío Como observamos El día está un poco nublado Entonces nosotros Usaremos nuestro cobalto Que nos va a ayudar A que seque Nuestro material más rápido Echamos unas Unas pequeñas Cuantas gotitas Ahí está Vamos a revolver Y nos vamos a dar cuenta Cómo está cambiando Acá el color Cómo está poniendo Verdecito Eso es porque el cobalto Está haciendo efecto Con el catalizador En este caso Yo le estoy usando Tanto talco industrial Para que se penetre En la ranura Que quedó ahí Y pegue también Acá chido Entonces como alcanzamos Observamos que tenemos Varias ranuras Que es por eso Le eché yo un poco De talco Para que penetre aquí Ahí está Tiendole bien Este Nuestra Nuestra Respectiva resina Para que penetre Bien chido Donde estaba roto Ya que esa pieza Este Se partió en dos Para que quede bien chido Bueno Entonces ya después De que Aplicamos la resina A las ranuras Que también ustedes Háganlo cuando Hagan sus parches Ahora ponemos Nuestra fibra Aquí A la medida chida Vamos a agarrar Nuestra brocha Para ir aplicándose Nuestra resina Y si De hecho No es cosa De otro mundo Es bien fácil Y sencillo Nada más se trata De mojar bien Bien nuestra fibra Y darle la forma Que queremos Para que amarre bien Este La pieza Que vamos a rezanar Como yo les digo En realidad Pueden hacer ustedes Las reparaciones O las piezas Que ustedes quieran Siguiendo todos Estos pasos Que son fáciles Y sencillos De como Trabajar la fibra De vidrio Haciendo piezas O reparaciones La que tú quieras En este caso Hay que tratar De asentar bien Nuestra Nuestra fibra Nuestra resina Sobre todo Nuestro Aplicar Sobre todo Hay que aplicar Bien bien Nuestra fibra Allí está Como alcanza A observar Ahí que duele Nuestra pieza Lógico Ya la podemos vener Listo Nada más dejamos Que se endurezca bien Se lija Se le echa un poco De pasta Que nosotros Haríamos también Nosotros Nuestra pasta La estaremos haciendo Con talco industrial Un poco de resina Y la catalizaremos Lógico Con catalizador La aplicamos Y se lija Con una lija El 80 Roja delgada Y la chamba Ya quedó lista Aprovecho para decirles Que en el próximo video Estaremos haciendo Unas piezas Para un amotido Que es una Mirimoto En el próximo video Estaremos enseñando Como hacer Todas las piezas Para una Como una Rule O no se como se llame Nada más quiero recordarle Los pasos Que vamos a hacer En nuestras reparaciones Que sea de plástico De fibra De lo que sea La pieza que sea Y lo que queramos Nosotros arreglar Ya sea de lámina De aluminio De aluminio De plástico O de fibra De vidrio Todo lo que queramos Vamos a seguir Esos pasos Nuevamente Se los digo Lo que vamos a ocupar Siempre va a ser Una cinta canela Para unir nuestras piezas Y vamos a arreglar Una lija Del 36 Roja Nuestras respectivas brochas Sea chica Mediana O más grande La que nosotros queramos Podemos usar Una cegueta O un cacho de cegueta Para rayar Nuestras piezas Entonces una parte importante Es lijarles Por la parte de adentro De preferencia Lijarlas completamente Todos nuestros cachos Que tengamos De nuestras piezas Los lijamos Bien bien limpios Por la parte de adentro O por fuera Donde queramos pegarlos nosotros El chiste Este Lijarle bien chido Después ya las unimos A manera de Que queden lo mejor Justas Las piezas Que vamos a pegar Ya que están listas Nuestras piezas unidas Vamos a cortar Cachos O tiras de fibra Los podemos cortar Con un cuchillo Con unas tijeras O algo filoso A manera de que nuestra fibra Sea Más o menos Así Para que agarre De los dos lados Nuestro parche Vamos a preparar Un poco de resina A manera de que La que necesitemos Poca a poca Y vamos a echarle Un poco de catalizador Un chorrito A manera de que Este Pues que no nos pasemos Tato Un chorrito leve Después ya revolvemos Con nuestra brocha Que se mezcla bien Este nuestra resina Y catalizador Mojamos nuestra fibra Y la aplicamos En el parche Que queramos hacer Terminando Lavamos nuestra brocha Cada vez que la usemos Para que no se nos eche a perder Nuestra brocha La lavamos con jabón En este caso jabón de polvo O la puedes lavar con tiner Con aguarras Lo que tú quieras Eso es nada más Porque ustedes amigos Y amigos Entiendan que Pegar las piezas Que queramos Pues ahí está ya Mi pieza terminada Amigas y amigos Hasta aquí Les dejo este video Ojalá y les haya agradado Y les sirva de mucho Recuerden que con la resina Y la fibra de vidrio Podemos hacer Lo que queramos Y hacer las reparaciones Que queramos Y también hacer las piezas Que nosotros queramos ¿No? Pues hasta el próximo video Amigas y amigos Eso ha sido todo Ojalá y les haya agradado Este video Y yo me voy a editar Este video Que tú acabas de ver Hasta la vista Amigas y amigos Gracias